¿Qué onda? Mi nombre es Daniel, ¿Qué onda? Yo soy Emiliano y esto es COMPASS GOOOOOOL ¿Qué onda compas? Para este video vamos a ir a comprar maruchanes para hacer una mega maruchan Bueno compas y para esto vamos a tener que ir a comprar las cosas En cuanto vayamos a ir a comprar les grabaremos en el transcurso del camino y pues hable con todo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya vamos para la tienda para comprar las sopas maruchan A camino Aquí tenemos al Diego, el buen Diego Vamos a comprar las cosas a ver que sale Bueno vamos a ver lo que vamos a comprar Ahorita más adelante les vamos a enseñar todo lo que se va a hacer Si Bueno compas para esta mega maruchan pues ya se lo saben Ponemos de estas, aquí tenemos un agua caliente, invitado especial, un guapo y un actor porra No bueno pues vamos a darle con todo Lo primero es combinarlos y quedamos ahí Se parecen a unos perros que conozco Ok no Bueno a ver Ah se fue con todo y Este es el arma secreta, la que voy a complementar acá bien chido a mi amor Buena a la mini mega maruchan por suena A la mini mega maruchan por suena No esta tan grande que digamos Como te siente tu Diego al estar maniando tus rojos pelos Muy bien Muy bien es cierto Lo que voy a ir peinando Toma, toma, toma Bueno pues como pueden ver aquí lo estamos combinando Trabajo duro No creo Ya estamos ya le echamos todo con memento y ahora vamos a revolver y listo Bueno pues ya acabamos de echarle todo, revolver, ahora solo falta tapar y esperar A ver lo que estaba viendo Si patrón Bueno compas pues aquí estamos echando de limón a la marucha Limón Para que no falte Bueno uno de los retos que acabamos de acordar Es de tratar de acabarnos todo a la sopa Y pues si no vamos a estar de comernos sin tirar nada Bueno compas como lo estan viendo pues ya estamos listos para comernos Estos kilos de maristria de maruchan Este Pues nada Vamos a ello Vamos a encordar Bueno pues Vamos a probarla Nada mas que me estoy sirviendo en el mismo plato donde venia Estos men se estan comiendo en el mismo sartén Oye me das un poco No no Simón Sobre No 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 Ay no, muy bien Se parecen las respuestas de Diego No, ya valió madre Bueno compas, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Hicimos esta mini mega maruchan Y la verdad no pudimos acabarla Pero ya saben, si les gustó peguenle un buen like Porque la verdad no, ya saben que esa cosa no se deshace el estomago Hasta que se cumple un año o más Pero la verdad, yo así me divertí Hay que pegarlos un buen baño porque como están viendo Nos llenamos de maruchan El niño le decía un buen baño Pero bueno ya saben, peguenle un buen like Comentan si les gustó Coge la parte más graciosa que vieron del video Denle like a nuestra página de Facebook Y pues esto ha sido todo Bye